Nació a mediados del siglo XX y no ha sido capturado desde entonces. Y usted se hará la pregunta lógica, ¿por qué atraparlo? ¿Qué ha hecho? Como puedo decirte, como mínimo se comió a un centenar de personas, si no más. El tamaño de esta criatura tampoco se sabe con seguridad, pero la gente ha especulado que podría superar los 6 metros de longitud y pesar hasta más de una tonelada. Con un alto grado de probabilidad, es el cocodrilo más grande que habita en toda África.